3, 2, 1, 0 y su voz no sonó más Siempre lo vamos a llevar, siempre lo vamos a llevar Suelto un globo el 31 de diciembre No hay nada para festejar, año gris Solo te dije lo que nadie me dijo a mí Desaparecidos en acción están los que cruzaron el mar No hay distancia que te haga alejar, no hay amor que puedas olvidar Me cansé de ser uno en el montón y me salí Mírame, yo no estoy dormido y sin embargo sueño igual Solo te dije lo que nadie me dijo a mí Que todo va a estar bien Ya no digas nada que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Solo te dije lo que nadie me dijo a mí Que todo va a estar bien 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 Gracias por ver el video.